Mi nombre es Lady Patricia, yo hago parte del proceso de reintegración de la ACR. Yo ingresé a Luis Palmado desde la edad de los 13 años, igual nada, ellos me comentaron cómo era la situación allá, qué se iba a vivir, pero hubo un tiempo en que tomé la decisión de que decidí seguir estudiando y estar con mi familia, pero ya llegó el tiempo de que ya volvieron a aparecer ellos nuevamente y me dijeron, mira, si tú no te vas con nosotros, pues nos llevamos a tu familia, a tus hermanos. Entonces yo vi como lo más viable, en vez de que se llevaran a mis hermanos, coger yo y me fui yo. Yo me fui al grupo muy niña, ¿sí? Vivir tú como niña en las montañas, tienes que aprender a cocinar, a trabajar, a echar pala, lo que tengas que hacer. Entonces, esa no es la vida de un niño, pues para estar allá entre un mundo de esos. Los jóvenes lo ven como muy fácil, todo es fácil y pues no les importa ir diciendo sí, al tomar esa decisión están perdiendo como tener el derecho a vivir la vida de otra manera y no como se vive allá. Yo duré más o menos cinco años en el Caquetá, intenté la primera vez salir de allá, algo que me fue imposible, la verdad no lo logré. Me amarraron y duré, creo que fue mi peor navidad, me apuntaban con un cordel ahí en el cuello, otras mil manos, en fin. El cambio es como más representativo que he tenido en el momento y pues que ha servido para mi vida, desde que estoy en el programa de la ACR, estudiar, ejercer mi carrera como profesional, que es como auxiliar de enfermería. Realizo un trabajo como médico, algo que la la verdad me gusta hacerlo. Como que me llena de agrado poder ayudar a alguien, es muy gratificante. Por favor, ¿me pueden colaborar ahí llamando al 1, 2, 3? Sueño con ser un excelente médico, quiero estudiar medicina, me encantaría ser pediatra, nada me haría más feliz de que decir, soy una médico y soy pediatra y pude hacer esto para un niño. Entre mis sueños, pues quiero tener mi propio negocio, no sé cuándo, pero tiene que ser.